Continúan impulsando acciones para prevenir el cáncer de mama en instituciones educativas de Tapachula. A través de pláticas, talleres y foros de opinión se les explica a los jóvenes las medidas de prevención. Estamos con las pláticas sobre lucha y prevención contra el cáncer de mama. Iniciamos con varias universidades a donde previamente les hicimos una invitación también para colocar lazo rosa en cada una de las entradas de sus respectivas universidades y que nos permitieran un día para poder llegar con el personal calificado de la jurisdicción para dar las pláticas sobre este tema. De acuerdo al personal de salud, se recomienda la autoexploración por lo menos una vez al mes, tanto para mujeres como para hombres. La autoexploración se realiza desde que uno es joven, ya en cambio ya los estudios y mastografías y todo eso, ya tiene un límite de edad. Durante los próximos días continuarán con la caravana de prevención en diferentes centros educativos y lugares estratégicos de la región. Con información de Rafael Gómez, 10 Noticias.